Mandatario Sí, decime Acuérdese de lo que ensayamos Sí, sí Y nos lleve la zampuña Oh No somos chilenos Queremos saber qué es lo que espera usted del proceso Escuchame, escuchame Ustedes no son prensa chilena Ustedes son agentes de inteligencia del Estado de Chile Si tú tampoco puedes navegar como quieres Hablemos de transferencia de datos Pórtate a WOM y mejora tu experiencia de navegación WOM, hay mucho de qué hablar